Aquí muchas cosas, Néstor. Es el hijo del señor Gustavo Petro, señor. Y uno puede estar, Néstor, aquí se están juntando muchas cosas. Uno puede estar muy en desacuerdo en la forma como el presidente Gustavo Petro sacrificó a su familia y a su rol como padre para consagrarse a la lucha política, a la lucha revolucionaria. Yo creo que muchos de los que estamos acá no haríamos eso en nuestro rol como padres. Sin embargo, yo creo que es canalla sugerir que la respuesta franca, y por eso es que lo están crucificando, una respuesta sincera del presidente en la entrevista de cambio, es para evadir su responsabilidad política cuando es él mismo quien pide que investiguen a su hijo con el dolor de padre. No me diga al aire que yo soy un canalla, no me diga al aire que yo soy un canalla y yo no lo insulto a usted. No, no le estoy diciendo, me parece que no es correcto, no es correcto, y es que muchos lo están subiendo en redes sociales. No, no le estoy diciendo con todo el respeto, no me diga canalla al aire. Yo a usted lo he tratado con respeto. No, no le estoy diciendo canalla a usted, Néstor, me parece que no. Es que yo he dicho lo que usted está diciendo, y creo que el presidente Petro dijo lo que dijo. Y no es canalla, mi lectura no es canalla, Luis Ernesto. No, y me parece que no es correcto, y no es justo decir que está evadiendo la responsabilidad política al presidente de la república cuando él mismo está pidiendo que investiguen a su hijo con el dolor que debe suponer. Pero admitamos que hay lecturas y quienes no están de acuerdo con uno no son canallas. A mí me dolería profundamente, me dolería profundamente que mi hijo estuviera en unos malos pasos y me dolería profundamente que sea yo mismo el que voy a pedir que investiguen. Además, sin interferir en la investigación, entonces sugerir que el presidente que ejerció como padre, como seguramente ni usted, Néstor, ni yo ejercemos como padre, ni deseamos que nuestros hijos lo hagan. Pero sugerir que por esa franqueza en la lucha armada... Sí, Ernesto, pero perdóname, pero ahora tampoco vamos a aplaudir una franqueza...